ven es que están ahí entonces estoy viendo que tengo áreas perdidas entonces voy a tener que intervenirlos ya porque si no se van a podrir es que ha llovido un mes exacto tiene de llover y aunque están casi mineral no hay demasiada agua no hay demasiada agua ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Les dejo un vistazo de cómo nos quedó al final. Les estaré posteando fotitos en Instagram de seguimiento por si gustan seguirme o jalatas. Muchas gracias por ver el video. Espero les haya gustado. Recuerden suscribirse si no lo han hecho para que me apoyen. Darle me gusta y compartir. Nos vemos pronto. Hasta luego.